Oh no, oh no, si sabes que ya llevo ranto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba bien Dome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imáino, yo soy el metal Me voy acercando y voy a mendozlar Solo cantenciando, se hace el impulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando, no sé lo más Todas mis mujeres van pidiendo más Es mi que te mande sin ningún apuro Despacito, quiero decirte tu cuento despacito Diga que te diga cosas de al oído Para que te cuentes y no seas conmigo Despacito, quiero decirte tu beso despacito Irmán las paredes, ser un laberinto Es el de tu cuerpo, todo el manuscrito Quiero hablar de tu pelo, quiero ser tu ritmo Que alivianice mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Y como se despeja a tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y creerás tus virilidos Y reference S.K. 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 Gracias.